Las migrañas y su realización con el estreñimiento es el tema que aborda hoy la doctora Rita González. Las migrañas son una consulta médica muy frecuente. Muchas veces se relacionan con problemas neurológicos, otras veces con contracturas cervicales, pero la migraña en sí, la que tiene aura, la que empieza con síntomas que anticipan el comienzo de la cefalea, del dolor de cabeza intenso que después se acompaña de náuseas, de fotofobia que la persona no puede tolerar la luz, de acusofobia que no puede tolerar los ruidos y por lo general tiene que hacer reposo, muchísimas veces está asociada con un mal funcionamiento intestinal. Un altísimo porcentaje de las personas que tienen migrañas se les descarta las causas neurológicas y se termina confirmando que está relacionado con un mal funcionamiento intestinal, principalmente relacionado al estreñimiento. Cuando la persona logra revertir el estreñimiento, lo que está haciendo es desintoxicar su organismo y al desintoxicarse empiezan a disminuir la frecuencia de migrañas al punto de que después logran desaparecer y la persona se olvida que alguna vez tuvo migrañas. He tenido pacientes que durante muchísimos años tuvieron este problema y pensaron que nunca más lo iban a poder revertir y después de hacer el tratamiento de la hidroterapia de colon, lograron mejorar su calidad de vida porque nunca volvieron a tener migrañas. Si usted sufre de migrañas, puede beneficiarse del tratamiento de hidroterapia de colon, por lo cual nos ponemos a su disposición a las órdenes para cuando necesite hacer alguna consulta. ¡Gracias!